Yo estaba en la casa ¿Vean? No, yo estaba en la casa ¿Vean? ¡No leemos! No, no va a volver ¿Vean? ¿Vean? ¿Ya, pa? Si mi Diego ya hablé de antes como a las dos yo a la mierda y cuando vuelvo a la casa me voy a hacer una trastornada si no hay mamá si le va a fumar un día ¿No? No, no mentiras Maní también que ya hago Vamos a ver si mi dependiente me va a tener miedo Gracias por ver el video.